Hola a todos y bienvenidos a nuestro canal de YouTube dedicado a las citas famosas. 10 citas famosas sobre el mar y la navegación El mar es peligroso y sus tormentas son traicioneras, pero estos obstáculos no han detenido a los hombres. Lo que realmente importa no es cómo te enfrentas al mar, sino cómo te enfrentas a la vida. Antoine de Senezouperi Navegar es necesario, vivir no es necesario. John Paul Jones El mar, una vez que te ha tocado el corazón, siempre te llama de vuelta. Richard Henry Dana La vida es como un océano, solo los valientes se atreven a explorarlo. Lucia Estrusca Zayac El mar cura todos los males del hombre. Eurípides El hombre no puede descubrir nuevos océanos a menos que tenga el coraje de perder de vista la costa. André Gide El mar, una vez que lanza su hechizo, tiene el poder de mantener a uno en su red de maravilla para siempre. Jack Sips Gusteau El mar no espera a que nadie esté listo. No espera a que nadie esté seguro. Simplemente sucede y te sumerges en él. Anthony T. Hinks No puedes controlar los vientos, pero puedes ajustar las velas. Proverbio chino No es el barco el que tiene problemas para navegar, sino el agua que entra en él. No dejes que lo que sucede alrededor de ti te afecte. En lugar de eso, ajusta tu posición. Rumi No es el barco el que tiene problemas para navegar, sino el agua que entra en él.